... ¿Qué tal señoras y señores? Un saludo y muy buenos días al comienzo de una nueva edición del Club del Verano... ...un día que vamos a dedicar prácticamente, no de forma exclusiva... ...pero sí a hablar en profundidad de cómo anda el verano cinematográficamente hablando... ...qué mejor propuesta, con independencia de un buen libro... ...que es ver una buena peli, ¿no? Bueno, lo de buena entre comillas, porque el cine al final no deja de ser relativo... ...hay cine de calidad, pero al final si el espectador no gusta del cine de calidad... ...pues a lo mejor lo que quiere es una película palomitera... ...yo no sé si son muy palomiteros... ...Adrián Otero, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Tú eres cinéfilo, pero también eres palomitero. Por supuesto, soy palomitero y más con Teniendo Niño... ...el cine sin palomitas es una cosa indispensable, ¿no? Porque... No, no, no es palomitero mi amigo Paco Martín, le llamo amigo porque... ...Paco Martín es de la vieja escuela cinematográfica... ...a ti el cine palomitero te hace un poco de pelusa, ¿no? Sí, como ardor de estómago, ¿no? Pero uno no deja de pensar que el cine se creó como un entretenimiento... ...a partir de ahí, pues todo lo que queramos. Era como cuando en los inicios el cine que se hacía en Europa no tenía absolutamente nada que ver con el cine que se hacía en Estados Unidos... ...que era mucho más palomitero, dentro de que después, obviamente, ¿no? Pero el de aquí era más sesudo y más... Yo creo que al final, realmente, como es un arte, el séptimo arte, pues tiene que tener cabida de todo. Pero, si para ver una película palomiteria tiene que ser que esté comiendo y aburrido. Y lo veo por trozos y me va a dar igual. Vale. Yo no sé si también es cuestión de la edad, ¿eh? Que también todo tiene, bueno, su ciclo, su momento. También es verdad que hoy día se hace un cine estándar para cualquier edad, ¿no? Puede haberla un chiquillo de 7 años o un anciano de 90. Bueno, les proponemos en el Club del Verano, por ejemplo, algunas de las películas que ahora mismo están en cartelera en cine... ...y también aquí, los buenos amigos, también me incluyo yo, vamos a proponer alguna propuesta cinematográfica. Creo que no hay ninguna palomitera, pero ya os aviso. Se me ha derramado el azucarero. Me he puesto muy romántico. Paco, no me mires así. Me he perdido, ¿no? Me he perdido en el camino, ¿no? Me he ganado, Caroline. Bueno, a ver, hablando de cine palomitero, pero bajo el gran paraguas de la... Yo no sé cómo definirlo. ...del gran gigante de la comunicación que es Disney. Disney que a propósito, en Estados Unidos, le ha negado el gobierno que compre Warner. Porque ya por ley es que no puede ser más gigante Disney. Así estamos con Disney. Sí, la verdad que está comiéndose a todos, ¿no? Dice que si no puedes con el enemigo, pues cómpralo, únete a él y lo que está haciendo Disney. Pero bueno, en esa estamos. Eso es lo que hay. Compralo, absorbelo, vamos. Absórbelo, exactamente. Bueno, pues lejos en principio de fagocitar grandes estudios, lo que ha hecho Disney este verano, entre otras, es poner en liza una película que se llama Mansión Encantada. Mansión Encantada que además, no sé si es un remake de una que protagonizó Murphy, o es parecida, pues prácticamente la dinámica es la misma. Yo tengo entendido que no, que utiliza la fórmula de Jean de Cruyff, que al fin y al cabo es una película sobre una atracción que tiene Disney en sus parques de atracción. Entonces, ha utilizado esta fórmula y funciona muy bien con esa película, que además es muy divertida, muy palomitera, y aquí utiliza eso, pero además con actores muy conocidos, muy reconocidos del cine de terror, además. A mí me recuerda, digamos, la forma de coger a un grupo de personas que son especialistas y meternos en un sitio, a un cadáver a los postres. Esa magnífica película, con Truman Capote ahí apareciendo, y con un reparto espectacular. A la gente que no la haya visto, les recomiendo encarecidamente que vean a Benson Señora, me acordáis, es un magnífico mayordomo con Alec Guinness. Y terrorífica luna de miel, muy parecida también, con Jim Wilder, maravilloso. Yo creo que va a ser una apuesta muy divertida para ir en familia y pasar un buen rato. Además, son sagas, además, son películas que están muy de moda en los jóvenes de hoy en día, ¿no? Además, utiliza personajes que aparecen en Extranger Things, que han sido series de masa, de que ha seguido muchos, tiene muchos seguidores, y yo creo que va a ser un gran divertimiento. A ver, Disney no da puntada sin hilo, que yo recuerde, a ver, corregidme si me equivoco, John Carter, creo que ha sido la única pizze en taquilla, porque la película tampoco estaba tan mal, pero sí es cierto que no funcionó en la taquilla, quitando John Carter el sello Disney, bueno, y la sirenita, ojo, que tampoco ha sido para tirar cohetes. Pero normalmente, Disney siempre acierta. Totalmente, ¿no? Aunque digas que la sirenita no acierta, pero sí ha conseguido millones de espectadores. Lo que pasa es que la polémica que ha traído detrás creo que le ha venido muy mal a Disney, pero bueno, ahí están y siguen, y es la gallina de los huevos de oro. Totalmente, vamos, además, yo creo que ellos, como tú dices, no dan puntada sin hilo, ellos saben que es un éxito y además, yo creo que ya hacen tantas películas cada año, porque ves la cantidad de películas que hacen, que al final el balance siempre es positivo, no, positivísimo, porque ganan tantísimo dinero que les da igual que una le rinda menos que otra. Roland Emmerich puso de moda hace un tiempo, a partir de la saga Independence Day, el conseguir cada vez la máquina de OVNI más grande. Vale, cuanto más grande el OVNI, mejor. Decía, uy, yo el de encuentros en la tercera fase lo tengo que hacer más grande. Después se lo hizo todavía más grande en la segunda parte de Independence Day. Creo que estamos asistiendo a un símil parecido con el tema de los tiburones. Empezamos por Megalodón. Y, pero no os riáis, por favor, estoy presentando Megalodón 2, que la protagonista es Jason Statham, que yo digo yo, Jason Statham, que me parece un buen actor, ¿se cree realmente lo de Megalodón 2? No, pero de nuevo venimos a una película de divertimento puro y duro. Perdón, es que tengo que contarlo, es que ahora son tres Megalodones. O sea, no le faltaba un Megalodón, que ahora son tres Megalodones que van a una playa concreta. Pues claro, el recinto tiene que estar acotadito. ¿Cómo se llama la película esta? La saga de tormenta de tiburones o algo así, que los tiburones llueven y... Es que de verdad, se nos ha ido de las manos lo del tema del tiburón. Pero es que se ha convertido en un género per se, ¿no? El tema de tiburones, tú lo estás diciendo, con toda esa saga de tiburones, o tiburones de tres cabezas, de cuatro cabezas, tiburones zombies, ¿no? Pero que ha creado una legión de seguidores interesantes. Respecto a los tiburones zombies, eso es un subgénero. El ataque del tiburón de tres cabezas, ese es importante. O sea, aquí si hablamos de cine palomitero, en letras mayúsculas, Megalodones. Megalodones. Yo hay una película que te recomendaría a ti que te gusta mucho, es la de tiburones nazis, ¿no? Que son los tiburones... ¿Tiburones nazis? Sí, sí, son los nazis, van montados en tiburones, que vuelven, van matando a todo el mundo, es súper divertida. Esa y Titanic 2, me las tengo apuntadas. Bueno, vamos con alguna propuesta también española, Delfines de Plata. ¿Qué me podéis contar de esta película, de la propuesta visual, de una película que se estrena a finales de julio? Bueno, yo cuando lo que he podido ver me recuerda a otras películas, ¿no? Una trama que ya te mete en temas políticos... No sé, hay veces que el cine español, menos con propuestas realmente interesantes, ¿no? Como han sido las de este año, con una fecha, un modelo 76, ¿no? Modelo 77, ¿no? Uno de los 77. Uno de los 77. Se repite. A veces se vuelve un poco cansino. No sé por qué esa tendencia a tener que hacer... Ir sobre sus propios pasos. Porque ver toda la sinopsis, habrá que verla, pero a priori me recuerda a otras películas, a otras películas. No me sorprende. Yo estoy con Paco, tú sabes que soy defensor del cine español, pero estas cosas me parecen muy TV y movie, ¿no? Y mira que hay un actor español, que es el protagonista Rodrigo, que a mí me parece, Rodrigo Sánchez, me parece un actor poco aprovechado en el cine, pero lo que dice Paco, me parece lugares muy comunes y estéticamente me parece muy TV y movie. A ver, seguimos con la propuesta nacional para el verano. Después de Vacaciones de Verano, de Santiago Segura, que va a salir en cartelera, obviamente, tenemos una película que se llama De Perdidos a Río. Cuidado, ¿no? Cuidado con el juego de palabras. No es De Perdidos al Río, sino a Río, porque los protagonistas deben viajar a Río de Jaleiro. El protagonista, el conocidísimo actor que encarna a Amador en la serie de la que se avecina, en este caso a Cede Policía, en esta película que, bueno, rezuma comedia por los cuatro costados, Made in Spain. Otra vez volvemos a Alto Picasso. Muchas películas que ya se han hecho, que se han muerto, que se han muerto, que se han muerto. Pero con poquito, ¿no? Dar un giro y un giro, esos guiones. Pero yo creo que ya son productos estandarizados, ¿no, Paco? Es que ese es el problema. Es el problema. Ya más estandarizado y de esta poca veraniega, ¿no? Que parece que son cuando resurgen estas películas y además, como tú has dicho, con actores que vienen de la televisión y que tienen éxito en televisión y que intentan llevarlo a la gran pantalla, ¿no? Pero eso no es malo, ¿no? Ese concepto no es malo. Es decir, no creo que el hecho de que un actor trabaje en televisión le deba mermar o deba ser algo... No, no, yo creo que... Antiguamente sí era, ¿eh? Antiguamente sí era. Era complicado que un actor de cine fuese a televisión y viceversa. ¿Pero cuál es el baremo que tienen ahora mismo para coger un actor, por desgracia, ¿no? Sobre todo en España, para coger a un actor a la hora de hacer una película. Básicamente son redes sociales. Es decir, si tú tienes una cantidad de seguidores muy enorme, tú sabes que vas a poder... Que ellos ya va a tener un tirón. Y en eso se basan. Ya es otro de los puntos que pesan mucho a la hora de leer un... Pues yo creo que aquí, más que nada, que tú has dicho que vienen de la tele y que van al cine, yo creo que buscan es que esa masa de televidentes que tiene en la televisión y que tiene muchos seguidores de esa serie vayan al cine y se gasten el dinero en la película. Pero creo que muchas veces es errónea, ¿no? Si no es la fórmula de Santiago Segura que es más familiar, creo que al final en taquilla se suele estrellar. En todo caso, que sea distraída, que eches unas risas, de eso se trata. Porque al final buscar cine, cine grande, siempre diré lo mismo, ¿qué es cine grande? Porque si al final una película funciona porque te ríes y pasas un rato divertido, yo creo que esa es la función de películas como Dependidos a Ríos, ¿no? Sí, pero ahora utilizando el mismo o un título parecido, Leon Ríos, una película genial, una película súper divertida y es un producto de calidad con actores buenos, pero una película antigua, claro. Claro, pero yo creo que la diferencia es lo que estamos diciendo. Es un cine de consumo del momento, pero que cuando pase, no te digo 10, 20, sino 5 o 4 años, nadie va a... Exacto, totalmente olvidado. De hecho, incluso, llega televisión un poco caducada, ¿no? Exacto. Aunque, digas, hace tres años que se estrenó en cine, llega la tenia y hay de la vez como algo añejo. Sí, sí, totalmente. Es algo que sea bueno. Bueno, en agosto tenemos algunos estrenos que llaman la atención. Por ejemplo, la película que nos retrotrae a los años 60 en Estados Unidos. Todos somos Jane, que además habla de las dificultades del progreso de la mujer, aunque estamos hablando de una sociedad en ese sentido, mucho más avanzada que la española en los años 60, pero tú parece que todos somos Jane. Pues yo aquí, que he estado indagando bastante, sí me interesa mucho. Primero porque la directora es la guionista de Caron, la película de Tom Hay, que me parece magnífica, maravillosa, con Cate Blunt, que además lo que hace es hacer una guionización del libro de Patricia Jaime, pero la estética de los años 60, creo que está en los años 68, con el movimiento hippie, toda esta liberalización de la mujer de Estados Unidos, me parece un tema muy interesante y además creo que la estética es muy bonita, muy preciosa, una fotografía increíble. Qué bien lo hace, Paco. Es decir, el cine de Hollywood está muy bien. Te puede gustar más la película o menos, pero es brutal. Quizás lo único que hay que verlo, cómo queda la película, pero quizás la actriz protagonista, no es una actriz que me termine de llenar, pero independientemente, yo creo que puede ser una apuesta que visualmente ya es atractiva, visualmente ya es atractiva, porque tú ves la sobriedad, todo. ¿Pero por qué lo hacen también? Yo quiero preguntar, ¿por qué lo hacen también? Yo creo porque si hay una industria detrás, hay una industria donde hay profesionales, que no es que no la haya en España, pero en España falta una industria realmente, y es lo que echamos de menos muchas veces. Y aquí sí, hay un estudio total de guión, de dirección de fotografía, de personajes, de asistentes, que en España lo hay muy bueno, pero la industria detrás, que está detrás, es muchísimo más... Si me permite, para comparar, para que siempre estamos diciendo, se habla de la industria norteamericana, del cine, ¿no? Y la comparativa con la europea, y más la española, ¿no? Un amigo estuvo trabajando en Estados Unidos, rodando, un operador de cámara, y me decía que para la producción, tenían el sindicato, les obligaba, ¿qué necesitáis? Imaginaros, 20 equipos de iluminación, no, aquí el mínimo que tú puedes alquilar, son 50, y tienes que hacerlo. Dice, Paco, yo te estaba grabando en vídeo, fui, estaba allí un vigilante constante, de que todo se hiciera, bajo el control, y todos los parámetros, y fui a sacar la cinta, vamos, la cinta, el disco con las imágenes, y vino uno y dice, no, 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 ese no es tu trabajo, tú eres operador de cámara, el ayudante operador de cámara, que fue, que hizo la cosa. Hasta ese punto. Que después se traduce en la pantalla, porque todo está meticulosamente medido, una profesionalidad escrupulosa, ese es el éxito, a lo mejor, del cine norteamericano. Totalmente, estamos viviendo este verano, como hay una huelga de guionistas, una nueva huelga de guionistas, y que está paralizando, todo lo que son láseres de tradición, e incluso películas, hay una industria detrás, con un sindicato importante, y lo que se traduce en, trabajadores obreros bien pagados, y que hacen un buen trabajo. Hablamos de ese cine, que da el pellizquito en el estómago, tenemos algunas propuestas, en la carterera, de las que ya hemos hablado, la nueva entrega de Insidios, la de Reposo Total, también creo que era, y tenemos una película, que llega en agosto, y que se llama Háblame, el cartel es muy chulo, así con una mano, como que parece que te va a agarrar, qué difícil es que te agarre una película, que te agarre de las teléfonas, pero por qué te ríes Paco, sí, porque estoy hablando de cine de terror, tú tienes que poner cara de miedo Paco, es que tú ve las imágenes de la película, ves el trailer y dice, más tópico no puedes tener, ahí tatuando, la mano, el brazo, y lo típico, los jóvenes, vamos a disfrutar, jóvenes que son carne del asesino, carne de cañón, efectivamente, que lejos están aquellos jóvenes ocultos, línea mortal, que son gente joven, pero que se meten en terrenos fanganosos, oye, el título es poco terrorífico, háblame, que si le quitas el cartel, le quitas la mano, en pelumbra, dices, bueno, háblame, parece que es una película de Almobobar, ¿no? Sí, la verdad es que sí, pero vuelvo a decir, no es un producto más de una legión de seguidores que tiene el cine de terror, pero si indagáis un poquito los directores, que son dos hermanos australianos, han hecho cortometrajes o una especie de anuncios de televisión muy simpáticos, muy gamberros, con el personaje del payaso de McDonald's, pues aterrorizando a la gente, pero con ese puntito gamberro sinvergonzoso, que creo que atrae mucho a las nuevas generaciones. Película, para pasar un rato agradable en verano. Palomitas. Palomitas, o sea, aquí ya, sin haberla dicho, ya le ponemos la etiqueta de palomitera, y si es una obra maestra, aquí le pedimos disculpas. ¿Tú veis? Si algún amigo te dice que es una obra maestra, cambia de amigo. Radical. Bueno, a ver, una pregunta trascendental. ¿Os vais a ir este verano de crucero? No. Venga, decídmelo, pero yo no puedo, de verdad lo digo, esto no es serio. Yo cada vez que os haga una pregunta, no podéis reír. Bueno, yo si me voy de crucero, cada vez que puedo ir, con mi calle, con el calle. No me vale, Paco. ¿Tú te vas a ir de crucero, amigo? No, no, nunca he ido, la verdad que no, nunca he ido de crucero. Yo tampoco he ido nunca de crucero, y no voy a ir de crucero. Vamos a hacer una cosa, le amargamos la tarde a aquellos que se vayan a ir de crucero, lo digo porque se cumple este año, 17 años del estreno en julio de 2006 de Poseidón, que era ese pedazo de crucero, que era, si no recuerdo mal, en fin de año, era invierno, y Poseidón se lo llevó una hora. Así que le amargamos la fiesta a aquel que se vaya a ir de crucero, ¿no? Yo creo que entre esto y Megalodón, que también se ve un crucero que va atacando tiburones. que faltaba que el segundo marco tengan los tiburones. Pues sí. Buena película a propósito de Poseidón, distraída, ¿no? Bastante. A mí me gustó más, la primera. ¿Era el director, si no recuerdo mal, de la historia interminable? Sí, sí, sí. Wolfson Peterson, ¿correcto? Wolfson Peterson. Que una película esa, entretenida, porque además que son películas, tanto la primera como la segunda, que tienen mucha acción dentro de lo que es el terror, de lo que pueda pasar, de ese crucero que se vuelca, se pone boca abajo. Que a propósito, perdón, es un remake de una película que era justo igual. O sea, no era igual. La aventura del Poseidón, La aventura del Poseidón, una película que ya digo, a mí me gustó más. La aventura del Poseidón, quizás sea por el tema añejo y ver los actores que veía, tal. Aquí, Cass Russell, pues hace sus cosas, pero mira, para entretenerte, estás en... yo creo que si no sabíamos que era de Wolfgang Petersen, hubiésemos creído que era Ronald Emery, no el director, porque yo creo que intentar rescatar esas películas de finales de los 70, principios de los 80, de grandes catástrofes, ¿no? El Colosón Llama, La aventura del Poseidón, todas esas películas, que creo que lo hubiese llevado mejor a puertos Roland Emery, lo hubiese hecho mucho más disfrutable, o por lo menos mucho más grandioso, pero sí, una película muy entretenida. Película entretenida que hay que ver, si van a coger un crucero, no la vean, porque les va a amargar lo que estén comiendo. Adelia, no creo, bueno, el Costa Concordia fue, ¿no? el que se fue el capitán y dejó a todos los dos en el barco. Ahí os quedáis. Bueno, vale, pues nada, disfrutad del crucero, señoras y señores. Bueno, vamos a abrir aquí un pequeño paréntesis que hacemos habitualmente en el Club del Verano, porque aquí vamos a proponerles algunas cosas para este verano de 2023. Paco, empiezo contigo. Muy bien. A ver, la primera. Como película, sin un poco, un clásico que a mí me parece fundamental, es el Busca Vida. El Busca Vida, de Robert Rosen, la película es del 61 y es una película, prácticamente parece que va a ser una película en la cual el actor principal, que es Paul Newman, va a llevarlo todo. Jovencísimo Paul Newman. Jovencísimo. Pero al final se convierte en una película coral. Hay unos actores increíbles. La fotografía es maravillosa de la película. Blanco y negro además. Blanco y negro. la imagen recurrente del reloj, marcándote todos los tiempos. Esas vidas atormentadas que se cruzan. Además, se nota mucho el tema de la... de la escuela del método. Es un personaje muy cargante, muy denso, muy denso, muy denso, ese gordo de Minnesota, que es un papel espectacular, y George Scott, que es increíble también. Creo que es una película que... el problema que tuvo en su momento fue la caza de brujas con Robert Rosen, que le dio de lleno, un director muy bueno, pero que lo... que tuvo que... lo dejaron todo por el tema de la caza de brujas. Y todo lo que es la persecución del comunismo y todas esas historias. Y... yo creo que al final esto era como... porque creo, si no recuerdo mal, a él lo delató Elia Cazan. Y... y fue... y como dijo John Ford en su momento, al parecer, cuando se reunieron, cuando empezaron todo el tema, se levantó y le dijo, Elia Cazan, eres muy buen director, pero te estás equivocando. Y ya eso son palabras de sentencia. ¿A ti la propuesta de Paco te gusta? Yo... me encanta. Yo es una de mis tres, cuatro películas de la historia del cine y me parecen magníficas. Es una historia de perdedores y a mí esas películas me atraen mucho. Decadente, ¿no? Con cierto nivel de decadencia de la persona. Totalmente. Son todos perdedores, tanto ellos, los protagonistas, como ella, la pareja de Paul Newman en la película. Y después hubo una segunda parte, una continuación que también es magnífica, que es El color del dinero con Paul Newman, Tom Cruise, la película que hizo Martínez Corsese. Y yo creo que es una película que se complementa y es magnífico, es magnífico, una de las grandes películas de historia del cine. Y que la gente lo vea y sobre todo atento al monólogo final de Paul Newman que es glorioso. Esa forma de interpretar ese monólogo es que te quedas agarrado y se te saltan las lágrimas como él narra su propia vida y la vida de ellos, ¿no? De cómo son. La segunda propuesta, Paco, que nos traes al Club del Verano, ¿cómo se pronuncia? Loque, loqui, que he de decirte, escúchame, yo no he visto la peli. Bueno, verdad. Véndemela bien porque yo solamente he visto un tío dentro de un coche. Efectivamente. ¿Eso es toda la película? Exacto. Eso es. Y tú la traes como sugerencia. Es increíble. Pero si estamos hartos del coche, Paco, si no hay nada más estresante que un coche. Pues tú imagínate, el coche además hablando por teléfono constantemente. Nada, nada, nada. Esa es una película que lo que te sorprende que sea una forma de rodarla tan simple, entre comillas, como tú dices, el coche, pero que engancha de tal manera está tan bien hecha, el montaje es tan bueno y el personaje de Tom Hardy está espectacular, espectacular. Que al final termina diciendo ostras, tío, es que me has dejado con el pellizco, me has dejado con el tirón de estómago diciendo... Yo no lo he visto. ¿Tú lo has visto? Yo lo he visto y a mí me parece una magnífica propuesta de Paco. Una película... Bueno, te gustó Drive, ¿no? Sí. ¿O Drive, no? Drive, Drive. Drive. Si te gusta Drive, te tiene más o menos... No, 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 la historia de los Paco lo está contando. Es un viaje que hace Tom Hardy, un actor que me parece magnífico y en unas conversaciones por teléfono con su ex pareja, si no recuerdo más, que va al hospital porque ha ocurrido algo, la cámara no sale de la perspectiva del conductor Tom Hardy, nunca sale de ahí, del coche y te mantiene en tensión todo el rato. una película una película magnífica que te mantiene pegado a la pantalla y que hay que decir que creo que solo la había conseguido antes Buriet, el director español, que es igual, pero con la cámara metida dentro de un tío que está enterrado, ¿no? Me parece una propuesta magnífica, un director que no sé qué es lo que ha pasado pero se ha quedado y hizo esa obra maestra muy buena pinta y ahí se ha quedado hay gente que la tildaban de obra maestra ¿ah, sí? Pues vamos a verla Loque, las dos propuestas que nos traen Eso ya os digo, imaginaros que os cuentan, os dicen que has tenido una relación extremadamente testimonial y que esa mujer te llama y te dice que va a dar a luz Exacto, exacto y tú coges el coche y te vas para ver y mientras tanto la llamada de la mujer de su esposa porque no va a la casa las llamadas del socio de su trabajo porque tienen problemas y todo eso dentro de un coche y por llamadas Sin poder hacer y con la impotencia genera no poder ver a las personas cara a cara Bueno, Loque y el Busca Vidas la propuesta del amigo Paco Martín Vamos con Adrián Otero que también creo que va a teñir de blanco y negro la propuesta la primera por lo menos Sí, te traigo como siempre un clásico y un moderno El clásico una película muy desconocida pero que a mí me descubrió hace muchos años Juan Manuel de Prada el escritor y además gran cinéfilo que es Niebla en el pasado una película magnífica de Merville Leroy un director de cine clásico muy olvidado también y que es una película con Ronald Coleman y Green Garso y creo que a ti te puede gustar mucho porque es la historia de un soldado que va a la primera guerra mundial y en batalla pierde la memoria y cuando pierde la memoria vuelve a su ciudad y Green Garso que es su pareja con la que se iba a casar pues no reconoce a nadie y esta Green Garso en vez de contarle quién es y cuál es su vida intenta que Ronald Coleman se vuelva a enamorar de ella entonces la película una película donde ella va viendo como él no la reconoce pero una película preciosa y con el trasfondo de la primera y la segunda guerra mundial también entre guerras que puede ser muy sugerente sobre todo la temática que parece fascinante utilizada la actualidad porque sí es cierto que el tema de la memoria la pérdida de memoria sobre todo en combatientes es algo recurrente en el mundo del cine exacto y tienes otra propuesta pero esta mucho más reciente una película que es curioso pero que no sé por qué ha caído un poco en el olvido ¿por qué? y la traigo además porque la otra vez me dijo un amigo que me dice cada vez que vas a la tele recomiendas películas norteamericanas y bueno pues una de las últimas películas europeas que a mí me gustó mucho es esta La vida de los otros de un director de los otros director alemán Florian Henkel que también se ha quedado a ir por el camino una película magnífica donde trata el tema de un oficial de la Stasi de la policía de la Alemania comunista y cómo le toca escuchar a un matrimonio una pareja ella es actriz y él es escritor para ver si son proclives o no al gobierno comunista y cómo él sin conocer a estas parejas se va enamorando de este matrimonio y es una historia de censura de comunismo de periodo La época del muro de Berlín la época de que no se podía decir nada ni en casa en contra del gobierno si no recuerdo mal el protagonista falleció si era un reseller que es una pena porque era un gran actor que muere poco después del rodaje su mujer además también se hace famosa por otra película y muere también al poco y es un actor que a mí me encanta porque además es el protagonista de otra obra maestra del cine alemán o del cine austriaco que es la que hace con que es la que hace que se me olvida el título pues es la de la historia de un matrimonio que está en una casa y entran unos chavales para abusar de ellos y violentarlos totalmente y hace esas dos películas y de repente muere de un cáncer repentino y la fama lo dejó por el camino Fanny Game perdona Fanny Game en la película que actúa también él junto con su mujer y no le dio tiempo a la fama porque se murieron por el camino y el director un director que me parece una película magnífica no había hecho otra cosa y técnicamente es fabuloso con independencia de la interpretación que es soberbia pero técnicamente yo creo que la vida de los otros es una película más que creo que es oportuna una recomendación para volver a verla y recuperar aquella época del telón de acero del muro de Berlín y en un país hoy avanzado alemán que hace muy poco tiempo era un país en el que no se podía decir ni absolutamente nada en parte era más radical incluso que la propia Rusia era la parte más porque además era la parte más cercana a Europa entonces eran mucho más radicales bueno os propongo algo yo ¿no? sí, claro fijaos que voy a empezar con cine europeo ¿vale? hay que retrotraerse 53 años atrás una película llamada The Sunflower título original en castellano Los girasoles de Vitoria de Sica Vitoria de Sica que es un director que si no recuerdo mal llegó a estar con Sofía Lórez la protagonista de la película con Marcello Mastroianni a propósito y antes que nada antes de hablar nada de la película la banda sonora de Henry Mancini que yo creo que es uno de los grandes junto a Ennio Morricone ya no solamente del cine europeo sino del cine mundial totalmente absolutamente Mancini y hasta del cine de animación ¿no? el tema de La Pantera Rosa es increíble toda la trayectoria que tiene este tipo las películas que nos ha hecho si no recuerdo mal bueno de Seguro con Diamante si no recuerdo mal es que tiene tantas ya también pero que son melodías que se nos han quedado impregnadas en nuestro cerebro que ya son imposibles de sacar Atari y el pequeño elefante también de Henry Mancini por ejemplo entre otras muchísimas y esta película de los girasoles que narra la historia de Sofía Loren y Marcello Mastroian que se enamoran en el contexto de la segunda guerra mundial Mastroian es destinado al frente ruso cuando Italia era aliada de los nazis y allí se pierde a Mastroian y Sofía Loren emprende un viaje maravilloso a propósito fue la primera película en que el gobierno ruso permitió a otra nación entrar en su país a rodar imágenes curioso del año 70 también una época muy compleja y Italia pudo rodar imágenes además se vea Sofía Loren incluso en el estadio si no recuerdo mal del Sparta de Moscú pues no sabía el dato pero la verdad que traes una magnífica aportación y además una de las grandes parejas de la historia del cine Sofía Loren y Vittorio de Sicca que es uno de los precursores del neorrealismo italiano y que estamos hablando de la gran industria del cine europeo que fue la Italia de esa época dicen a ver cuentan Paco yo no sé si es verdad es la historia romántica mejor contada en fin por lo que simboliza el esfuerzo de Sofía Loren a ver porque historias románticas hay muchas formas de contarlas pero esa lucha de Sofía Loren es brutal hombre es complicado decir pero lo que sí es cierto que es una película una historia de amor que realmente te engancha y ves todo el peso que tiene esa Sofía Loren y la fuerza con Marcelo Mastroianni era el galán de italiano que hombre que todos lo vamos a recordar obviamente por la Dolce Vita pero y la secuencia en la fontana de Trevi con la actriz pero claro que Marcelo Mastroianni además fue mucho mucho más muchísimo a mí algún día me gustaría dedicar un programa a Sofía Constanza Brigida Villani Scicolone conocida como Sofía Loren que dama yo creo que siempre dicen que Abagane era el animal más bello del mundo y yo creo que no que es Sofía Loren totalmente y además creo que además refuerza con esa pedaza de actriz porque yo creo que pocas cinematografías como la italiana han representado también la fuerza y el coraje de estas mujeres sobre todo en el realismo de estas películas con la fuerza con la que estas mujeres son representadas en la pantalla creo que ninguna otra cinematografía lo ha hecho qué forma de ponerse a las medias no entremos ahí porque tenemos que abrir el debate y yo Paco lo voy a dejar ahí porque tengo que presentaros mi última propuesta os voy a dar un dato la película de la que voy a hablar a continuación se estrena en mayo de 2022 voy a mirar el dato concretamente en el festival de Cannes el 20 de mayo de 2022 cuando termina la proyección de la película en Cannes el público se levanta y está aplaudiendo durante 6 minutos sin parar yo creo que con ese dato ya vamos apuntando algo en torno a lo que es el selecto público de Cannes la película se llama 3000 años esperándote además de un conocido tuyo George Miller George Miller ¿qué os parece? me parece una película magnífica una película magnífica la que tiene de todo entretenimiento tiene todo metes ahí un montón de lo que es la esencia del cine al final también que es entretenerte divertirte darte mensajes todo y lo metes ahí y tienes una película a mi me gusta mucho es una historia una narrativa fascinante a través de algo que parece muy pueril que es una investigadora en Istambul que toma un pequeño recipiente y resulta que dentro tiene un genio parece que os van a contar una película de un genio y nada más nada más lejos de la realidad porque para mí es posiblemente una de las historias que mejor narra lo que es o lo que debería ser el amor trascendental ese que viaja a través de los tiempos de una a otra época con dos personajes que son Idris Selva que interpreta al genio y bueno Tilda Swinton que yo no sé esta mujer para mí de las mejores actrices de la historia increíble que ha hecho hasta de Arcángel en constante es un poco ella como ella asexual totalmente sí sí parece totalmente andrógina y la verdad es una película magnífica además tú lo has dicho George Miller que lo saca del terreno suyo de otras películas y sobre todo interesante creo es lo que tú has dicho la narrativa tan rompedora que tiene la película y con dos magníficos actores Idris Selva que para mí siempre será Luthor parece ser va a ser próximo J-Bone no se sabe todavía y es se le pasa el arroz como no cojan ya se le pasa el arroz a Idris Selva no se la pierdan insisto en narrativa espectacular no se la pierdan tres mil años esperándote señores no os voy a esperar tres mil años espero que sea un poquito menos para vernos en una próxima oportunidad y seguir conversando de cine dejadme que os diga que es un auténtico placer tanto contigo Paco como contigo Adrián hablar de cine y espero que en casa nos entiendan bien nuestro vocabulario imagino que sí yo creo que más claro no digo a ver el cine se interpreta de muchas maneras yo he hablado un poco al principio cine bueno cine malo ¿qué es eso realmente? al final lo único que damos es nuestra opinión como televidente como cinéfago de cine y ya está nos pasamos un buen rato aquí y la verdad que un placer estar aquí contigo hay cine bueno hay cine malo y cine que molesta a la retina ese es el que hay que eliminar es complicado Adrián ¿qué nos has traído? Adrián Otero de la librería El Laberinto estos libros los puedes encontrar allí ¿verdad? sí, sí totalmente pues mira tú sabes que una de las editoriales que más me gustan a mí que es Notorious y saca el universo de Ana Mariscal una actriz directora que está muy olvidada y que ha rescatado ahora la filmoteca y saca un libro con toda su filmografía y después una cosa me parece muy interesante porque siempre me ha gustado es una historia del cine de stop motion español que bueno entonces curiosamente empieza en 1912 lo tenemos olvidado porque parece que el acto en motion empieza con pesadilla antes de navidad pero ya aquí teníamos uno de los grandes precursores españoles ¿vale? y habla de eso y de toda la generación de directores de cine y animación que han pasado por nuestro país y hay que recordar a segundo de Chomón uno de los grandes directores que empieza recordar stop motion español o apóstol no sé si lo habéis visto que es fantástica y que es una película que nos mete en esa galicia profunda y un cortometal de un jerezano muy buena que se llama Palomita Mía que lo ha recomendado yo creo que después YouTube se puede ver fenomenal y sin Valmarino ¿lo acordáis? no pues tenía un stop motion ¿sí? ¿cómo era? espérate explícamelo rápidamente nada creo que era un dinosaurio había sí, sí pero es Ray Harryhausen sí, sí como justo las cosas raras las cosas bizarras y barrocas está bien, está bien que podamos hablar de ello Paco Martín Adrián Gotero un auténtico placer os deseo un muy buen verano igualmente igualmente y a ustedes también y que nos sigan cada día aquí en Onda Jerez Televisión en este Club del Verano bueno vamos a ver terminamos la parte de cine pero ahora os voy a proponer arte arte del bueno divinidad y clasicismo a través voy a recordar el nombre porque estoy aquí con tantos datos de Consuelo Buesa que expone la galería del palacio Virrey La Serna clasicismo y divinidad enseguida lo ven aquí en el Club del Verano para terminar esta jornada Classic and Divine es el título de la exposición de pintura de Consuelo Buesa que se puede disfrutar en esta galería de arte del palacio Virrey La Serna Consuelo ¿qué tal? muy buenos días hola muy buenos días bueno estamos rodeados de clasicismo y de divinidad exactamente antes quisiera agradecer a Excelana de que me trajera aquí a Jerez y poder mostrar mi trabajo y sí estamos rodeados de divinidad porque mi trabajo se basa en que hace tres mil años estos dioses ya existían ya tenían sus características y nosotros como humanidad no hemos cambiado absolutamente nada o sea somos exactamente igual entonces aquí lo que reflejo es esa dualidad bondad maldad toda esa serie de cosas aprovechando la mitología aunque vivamos en una época de tecnología el ser humano sigue siendo ser humano incluso diría que más primigenio por eso mismo en cierta forma uno con la pandemia tenía la ilusión la esperanza de que todos saliéramos reforzados y mejores y creo que ha salido bastante al revés y ha sido como un poco el motor de decir a mí me encanta la mitología entonces mirando la mitología griega leyendo en esos bueno eternas horas en casa y tal es verdad es que realmente somos iguales digo yo creo que en ese momento los hombres hicieron estos dioses para poder justificarse en todas sus básicamente errores más que más que en sus bondades ¿no? en esas infidelidades esas venganzas iras porque es que cada uno de ellos es que refleja una parte nuestra entonces ya cada uno depende de cómo se trabaja a sí mismo para decantarse en el lado más bondadoso en el más complicadito o en el equilibrio oye que un poquito de mala leche también lo puede tener uno de los buenos bueno es bueno es bueno bueno vamos a preguntarle porque ella es la autora ella es la artista pero tenemos a Giuseppe Carnavale que es el galerista y el que ha organizado un poco esta exposición aquí en el palacio Giuseppe ¿qué tal? buenos días buenos días y gracias como siempre a los medios de comunicación que nos apoyan y nos ayudan a dar difusión por supuesto quiero decir de entrada no soy la única persona por supuesto junto a Máximo Cedrini digamos tenemos el honor de traer una vez más aquí en el maravilloso histórico Palacio del Virrey una colección creo que podrá podrá marcar un poquito y esperamos el verano aquí en en Cáceres de la Frontera porque hablamos y hablaremos de como estaba justamente comentando Consuelo hablaremos de mitología griega y nos encontramos cuando se habla de mitología griega delante de la famosa pregunta el dualismo si son los dioses que han hecho a imagen y semecanza el ser humano o son el ser humano que digamos en su representación onírica de los dioses han creado estas imágenes de los dioses que efectivamente volvemos son a imagen y semecanza como decía como estaba el artista en este caso con todo lo que conlleva el ser humano que sabemos con nuestras virtudes pero también con nuestros grandes defectos que así intentamos un poco en el pequeño de poder corregir para que la convivencia del ser humano puede ser más placentera más pacífica presentamos una colección concretamente 20 obras de arte que inauguramos aquí en Cáceres por primera vez que será visible hasta el día 31 de agosto con lo cual tendremos creo de sobra de tiempo para poder invitar todas las personas que se puedan acercar a visitar en primer lugar los querezanos que seguramente mostran su gran atención y su gran sensibilidad a la cultura por mucho estaba paseando un poco por Cáceres y veo exposiciones en muchos lados del mismo ayuntamiento de Cáceres organizan preciosas exposiciones y por qué no también podiendo así esperar la visita de quien se encuentre de paso por visitar esta maravillosa ciudad Cáceres creo que poco se puede añadir respecto a lo que es históricamente una ciudad conocida por la grande feria internacional Feria del Caballo donde así de toda España y de todo el mundo se acercan aquí y del vino quizás que esta puede ser una otra propuesta cultural para el verano de Jerez sin duda alguna bueno podríamos estar explicando por cada cuadro por cada una de las 20 pinturas cada una tiene su historia cada una tiene su motivación pero sí que es verdad que yo profano en la materia entro en la sala de galería en esta galería del Palacio Virrey La Serna y es muy llamativo es como una obra con suelo muy impactante es decir que con independencia de que por supuesto aquí nos van a dar las explicaciones pertinentes ya entra por los ojos bueno es de lo que se trata a ver para mí la mirada del cuadro es lo más importante de alguna forma en una parte de la exposición ya se verá cómo es mi proceso creativo yo primero hago el cuadro grafito y luego le pinto los ojos y entonces nos miramos el personaje y lo voy construyendo a partir de esa mirada quiero que todos transmitan esa parte en este caso como estamos hablando de dioses de una cierta distancia pero te estoy mirando te estoy siguiendo y supongo que eso sí que se refleja y estoy mirando tú adentro o sea intento que con la mirada te penetren y entonces entramos en ese juego que ya hemos comentado ¿no? de la dualidad hay una parte que si se fijan cuando vengan a ver la exposición te mira más templadamente más serenamente y la otra te está mirando más agresivamente como diciendo a ver qué pasa cada uno con sus características y los colores de cada cuadro todo el acromatismo tienen que ver con su carácter o su poder entonces en el caso de aquí estamos con Rhea por ejemplo que es la mujer de Zeus que es una mujer que la he querido hacer muy encendida y con mucho carácter porque Zeus le ponía continuamente los cuernos entonces estaba muy enfadada es una mujer muy vengativa pero es por culpa de la situación que estaba viviendo con Zeus que era un hombre infiel absolutamente entonces cada uno tiene su porqué de ese cromatismo por eso ella es tan encendida entonces una mujer que estaba perfectamente enfadada pero claro uno entra uno entra a la galería y ve rostros de enfado también a ver al final de emociones humanas incluso de sensualidad porque bueno tenemos ahí a Afrodita por ejemplo y el juego de los colores colores impactantes color de fuego color azul de elementos también el agua el fuego el aire absolutamente cada uno vinculado de cierta forma con su poder bueno de cierta forma con su poder por ejemplo Poseidón es absolutamente azul no podía hacerlo de otra manera el dios del mar o tenemos por ejemplo a Artemisa que es la diosa del bosque pero es el bosque profundo es una mujer inaccesible virgen le pidió a Zeus que no la casara jamás es una mujer como lejana por eso esos tonos lilacios en la cara esa mirada también un poco de ni te me acerques y ese pelo verde de frondosidad de bosque en el caso de Afrodita la he hecho más entornos rosados y lilacios porque a mí me parecen colores como muy sensuales pero eso sí que es mi percepción describo a una mujer atractiva con un punto sexy pero más sensual que nada y en cada uno le busco su característica está claro háblanos Josepio un poco de la oferta cultural de ese mensaje el título lo dice entre lo clásico y lo divino es fácilmente entendible por el público la obra de Consuelo creo que sí por lo que estábamos comentando antes el clásico divino al fin de acabo podemos preguntarnos dónde acaba el clásico dónde empieza el divino dónde empieza el divino para ser profano profano en los sentimientos en este caso creo que es una colección en la cual nos podemos identificar muchas personas se pueden identificar si entras un poco en la fase de la introspectiva del cuadro es decir es importante que nos fijamos de lo que nos empata qué cosa nos empata de un cuadro su parte cromática pero detrás evidentemente hay todo un pensamiento hay toda una estructura que nos explica el artista que no pasa solamente de la mirada es decir es una mirada que quiere llevarte te quiere centrar en una reflexión que son estos sentimientos estos sentimientos humanos donde entran en contradicción con ellos podemos sentirnos dioses podemos sentirnos solamente seres humanos probablemente podemos sentirnos dioses y seres humanos al mismo tiempo posiblemente porque según un poco las filosofías trascendentales no por hablar de las filosofías en este caso y no porque sean de moda porque efectivamente puede parecer como se dice que pasa el mensaje que todas estas filosofías sean también una moda detrás hay también un contenido como se dice como una obra de arte no es solo un cromatismo no es un acoplamento de colores hay un contenido detrás de este contenido hay evidentemente un mensaje un mensaje humano nos podríamos en algún momento encontrar en un mensaje en un mensaje humano quiero agradecer importante también esto por supuesto darnos la oportunidad el Palacio del Virey Racerna para nosotros un gran honor encontrarnos aquí una vez más creo que sea la cuarta exposición que realizamos aquí en el Palacio del Virey gracias a un proyecto a un programa que ha empezado y donde siempre veo así lo digo con la total humildad el Palacio del Virey que desde mucho tiempo está volcado también en apoyar la cultura aparte apoyar su misma historia que representan los directores el señor Asís y el señor Alvaro pero también al mismo tiempo apoyar lo que es más contemporáneo como lo que estamos representando aquí arte contemporáneo arte contemporáneo pero con esas raíces en la mitología ni más ni menos Consuelo háblame del proceso creativo ¿qué te lleva a exponer qué te habla a traer esos dioses a tu pintura? a ver yo empecé el trabajo en la primera exposición que hice bueno la primera colección que también la presentaron con Excelenar Gallery que era creadores era Dios nos hizo nuestra imagen y semejanza a mí me interesa mucho la gente pero el interior entonces bueno empecé allí e hice diferentes personajes de todo tipo pintores excelentes músicos médicos y mientras iba pintando fue esto que pensé de verdad que Dios nos hizo su imagen y semejanza o nosotros hicimos los dioses lo que hemos estado comentando antes entonces para mí es como un volcar sentimientos propios incluso de decir creo que estamos viviendo en un momento no excesivamente feliz la gente está como un poco descorazonada por decir algo ve que no que no acaba de realizar sus sueños entonces fue como agarrarme me voy arriba me voy a los dioses me voy al Olimpo a ver si a través de ellos se puede manejar esta historia yo creo que todos hemos salido como bastante tocaditos de lo que ha sido la pandemia de esos encierros todos hemos sufrido y entonces a mí como que se me removió toda esa parte más emocional y tiene de la mitología realmente el motivo es ese de hecho en la antigüedad se buscaba precisamente el amparo de los dioses para sacarte de una situación determinada claro un poco es lo que yo hago referencia que esta exposición no es una crítica en absoluto de nada sino que es una reflexión y al mismo tiempo es os pongo mi vida en vuestras manos aquello de mis esperanzas mis aneros ayudando un poco y agarrando sí me he querido centrar en la mitología porque los veo muy próximos a nosotros mucho claro hay otro tipo de dioses que son más lejanos en sus formas no aparentan nada humano supongo que para poder estar pues bueno que no se cuestione nada ellos no eran eso vengativos y ahora tú me has fastidiado pues yo me vengo ahora me gusta aquella y voy ahora pues salgo con la otra y tengo un hijo bueno historias historias como las que pasan ahora primarias sencillas cotidianas claro el caso de Cronos por ejemplo que se comía a sus hijos por no perder el poder ¿qué pasa ahora con el poder? que no se comen pero casi o sí casi casi bueno entonces entonces por esto mismo o sea es que cada uno de los que iba leyendo y me iba a pensar es que es como ahora es que es igual que ahora y pum 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 así fue saliendo toda la colección y eligiendo los dioses están los principales la mitología es inmensa y tenía que parar en algún lado porque si no no habría sitio donde pudiera caber que el palacio es grande pero no es el Olimpo o sea que vamos a traer una pequeña una pequeña muestra bajo un trocito del Olimpo a Jerez para que para que veáis y el único que se sale un poco más desde esto es la ascensión de Andrómeda que ya lo verá quien venga a visitarlo porque es un premio y también me gustaba terminar la colección que de alguna manera ella después del sufrimiento que tuvo no sé si bueno estuvo atada en una roca para que se la comiera un monstruo como una ofrenda sacrificio y cuando ella muere bueno la salva Perseo pero cuando ella muere Atenea la convierte en constelación es como un premio a la vida y para mí eso era como decir bueno termina la colección diciendo venga va tendremos el premio por lo menos se ha conseguido algo que se llama trascendencia exacto exacto bueno Giuseppe gracias por estar con nosotros como galerista pero creo que Máximo Cedrini es el gerente el que mueve un poco los hilos de la exposición muchísimas gracias Giuseppe así que vamos a dar paso a Máximo también para que nos comente y nos hable precisamente como gerente de esta exposición y artista buenos días a todos gracias siempre para soportarnos y ayudarnos a publicizar los artistas que tengo necesidad de esto Máximo además tú eres artista además de de gerente es que todo soy artista yo pinto me gusta pintar esto es mi pasión para hablar y organizar ya está el hablador que antes si 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 le he dicho que si no lo paraba podía seguir mañana estás ancora aquí escuchándolo y no para se le quitan las pilas y ya está no 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 tiene no tiene el enchufe nada es propio al natural Máximo cómo definirías tú esta exposición y la obra de Consuelo es una una es una colección de verdad muy muy particular a mí me encanta su estilo porque es de verdad único la cara la hacen un montón de pintores todo lo hacen la hacen de todo tipo de colores ma hecha así con esta técnica esta mezcla de color que es de verdad única es lo que me ha capturado más de todo aparte la conexión con los dioses que como ha dicho bien Giuseppe no se sabe si nosotros somos lo mismo o son ellos los dioses que en cada cuadro está una media expresión acaturado de verdad la alma del personaje como somos nosotros una parte es medio feliz y la otra medio enfadada propio para describir cada sentimiento que todos los hombres o la mujer como aquí atrás vamos a ver tenemos todos los días un poquito de felicidad un poquito de infado y da esta pequeña esfumatura que yo antes he estado media hora mirando cada obra la mitad de un lado y la mitad del otro y en efecto se percepise muy poco mas se percepise la diferencia del humor de las dos partes no se duda alguna yo lo que si que me quedo es un poco como conclusión final que Consuelo a través de tu obra se intenta un poco a ver humanizar lo divino darle ese toque humano que lo tenían a esos dioses que en realidad no se diferencian tanto de nosotros absolutamente y luego incluso te diría más le vamos a dar la vuelta o sea no solo los humanizos sino que creo que cada uno llevamos un dios dentro y en la primera colección que te decía que era creadores creo que nosotros somos creadores también de nuestra vida de nuestra cotidianidad los espirituales dicen que somos una molécula de dios entonces haremos cosa más grande que nosotros esto lo ha dicho el Jesús más de él no sé que podría representarnos entonces si si entonces y con la mitología lo que hago es también bajarla también creo que es mi granito de arena también para una juventud que hoy en día yo creo que está muy desconectada de todo ese mundo que están más metidas en temas de redes y tal y que no sé a través de imágenes que creo que les pueden les pueden enganchar ¿no? porque es un tipo de pintura que hay incluso que me la me dicen es que parece un poco un cómico tiene algún rasgo más bueno porque viene del pop art también yo me inspiro en el pop art entonces atrapar a esa gente joven también llevarla a esa parte más espiritual de decir pues mirar existieron y pasaba ¿sabes? aquello con un discurso un poco menos menos densote que andar leyendo mucho más actual claramente porque si no no podría representar como de verdad era la mitología greca porque no sería nada de novedad absolutamente no, no, absolutamente en todo caso evidentemente después de todo lo que hemos contado está bien que hayáis actuado de Cicerones de esta exposición pero qué bonito es también desde la más pura ignorancia entrar aquí en la galería y dejarte llevar por la plasticidad de una imagen y dejar también un poco lugar a la imaginación que eso también no está de más sí no, no incluso hay algún en alguno de los personajes te cuesta bueno tienen título y doy mucha pista pero bueno no sabes si son hombres o mujeres ya lo he hecho expresamente porque bueno ¿por qué Eros tiene que ser hombre y no mujer? ¿por qué Artemis que nosotros descendamos de la alma y la alma no tiene sexo entonces somos los dos una encarnación por lo menos porque lo cree ha nacido o ha muerto el otro hombre o viceversa entonces yo pienso que esto sea un discurso más profundo de así que no se puede porque no existe el sexo propio por eso tenemos que estar libre porque del otro lado no existe el sexo ni hombre ni mujer todo el alma lo que cuenta todo queda dicho ya y ahora lo único que podemos hacer es dejar que sean los jerezanos los que vengan al palacio y rey la serna la puerta principal directamente caen en esta galería donde hay clasicismo donde hay divinidad y donde está la obra de Consuelo pues al artista muchísimas gracias felicidades a vosotros al contrario feliz de estar aquí en Jerez de verdad y máximo como gerente de la empresa de la galería os invito a todos espero que disfrutáis de este meravilloso colores que es como mirar no sé cómo se dice arcobaleno arcoiris arcoiris muy colorista sin duda muy 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 colorado que da un placer te te transmete felicidad yo penso bueno pues que vengan y disfruten de esta exposición muchas gracias a todos a todos en el próximo la segunda